Advertencia, el siguiente fanfic que se narrará a continuación, tiene contenido que puede ser incómodo para cierto tipo de personas sensibles, por lo que si no soportas el cringe, los romances forzados, y sobre todo la vergüenza ajena, es mejor que evites ver este video. Se recomienda discreción. Hace muchos años hice un video hablando de un fanfic, pero uno bastante, digamos peculiar que me encontré por ahí. Su nombre era Megaman X en Equestria Girls. Y la verdad no es el peor fanfic. Sin embargo, es uno de los peores que he tenido el desfortunio de leer, y no saben la vergüenza ajena que pasé. Es tu típica historia donde X personaje cualquiera mágicamente es teletransportado a un mundo completamente distinto, y aún así no tiene problemas en adaptarse. Tiene un romance que es asquerosamente forzado, las personalidades son descaradamente cambiadas porque Yolo, el villano es ridículo, es el cliché de muajajaja, soy malo y destruiré a la humanidad. Y por el poder del amor, es destruido y todos son felices para siempre. No obstante, ahora vengo a hablar. De. Su secuela. Bien, como dice el título del video, hoy nos toca ver la secuela de esta cosa, que sinceramente habría sido mejor que no haya existido jajaja. Sin embargo, aquí no les haré un resumen. Por lo que sí, pondré todos los capítulos narrados en este video. Espera espera, ¿de verdad piensas poner todos los capítulos aquí? Sí, porque como dije en el intro, sufrí bastante en su primera parte. Pero no se preocupen, son solo 10 capítulos a diferencia del anterior, y sí, vamos a sufrir todos jaja. Aún así, el video puede que sea algo largo, así que les recomiendo traer algo para comer o beber. O mejor no lo hagan porque pueden bonitar ante lo que verán a continuación. Pero para que el video no sea aburrido y tedioso, pondré imágenes random para que sea un poco más entretenido. Ya están todos advertidos, así que no quiero alargar más esto, y vamos a darle un cierre final a esta maravillosa epopeya xddddd. Pero estás completamente segura de poner todos los episodios, ¿no crees que es algo peligroso? Sí, podrías desatar el apocalipsis del cringe hasta recibir amenazas de muerte de parte de su auto. Ya cállense de una vez par de maricones hijos de tu... Días inolvidables En una ciudad llamada Canterlot, todo era paz. Habían pasado 3 largos años desde la batalla con un villano llamado Sigma, las Mendoza, Twilight, Apeliac, Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy, Cadence, Celestia, Sugarcoat, Luna y Sunset Shimmer, junto a 3 chicos, X, Zero y Axel habían vencido al villano más poderoso de todos. Pero esos recuerdos se veían tan distantes. Ahora en la ciudad de Canterlot lucía un alto edificio de aspecto futurista, era la nueva base de los Maverick Hunters. Creada especialmente para combatir a los miles de Mavericks que Sigma creó, y que aún seguían causando estragos y destrucción a su paso. Pero que ahora solo había un pequeño número de ellos. Los Reploit, robots con la capacidad de pensar por sí mismos, aparecieron y ayudaron a mejorar la vida de la gente. La directora Celestia había fundado Canterlot University, donde asistían todos los graduados de Canterlot High, incluidas las Men 6. Ella era la directora mientras que su hermana Luna se hizo cargo de Canterlot High. La Crystal Prep hizo lo mismo y se fundó Crystal University, donde Cadence era la directora junto a Shining Armor. Ahora ellos tenían una linda niña llamada Flory Head. Pero en un pasillo, un chico de cabello castaño que tenía una armadura azul, caminaba tranquilamente, era X, o mejor dicho, el comandante de la base. X respiraba tranquilo, tres años habían pasado desde su llegada accidental a este mundo que ahora era su hogar. De pronto unas manos suaves y delicadas cubrieron sus ojos por completo. ¿Quién soy? Dijo una chica blanca de cabello morado muy arreglado, Rarity, que era la que tapaba sus ojos con las manos. X sonrió y la tomó de las manos. Mi hermosa novia, dijo X dándole un beso en los labios. ¿Cómo te fue hoy? Dijo Rarity. Bien como siempre, dijo X sonriéndole. Me alegro por ti. Y recuerda que día es hoy, dijo Rarity abrazándolo. Nunca olvidaría nuestro aniversario, dijo X dándole un tierno beso. Iré por ti a las seis tengo algo especial para ti, dijo X. Rarity se sonrojó mucho y se abalanzó contra él dándole un gran abrazo. Eres muy tierno, por cierto tengo algo para ti, dijo Rarity dándole una bolsa de papel. ¿Qué es? Dijo X examinándola. Te hice un platillo sabroso para ti, debes estar cansado y hambriento después de estar aquí, dijo Rarity. Te lo agradezco, dijo X. Ambos se dieron un romántico beso de ocho minutos. Te amo X, dijo Rarity. Y yo a ti, dijo X abrazándola. Ambos se despidieron. X notó que sus amigos lo espiaban. Molesto, se dirigió hacia el fondo del pasillo y encontró a sus amigos, entre ellos Discord, silbando y aparentando no saber nada. Ya sé que me estaban espiando, no se hagan los idiotas, dijo X. Los demás bajaron la cabeza muy avergonzados de su actitud. Se fueron a sentar en una mesa, todos juntos. X miró su almuerzo, y era un pollo que estaba todo quemado y chamuscado. Se nota que lo hizo Rarity, dijo Axel intentando hacerse el gracioso, pero le tiró un puñetazo en el brazo para que se callara. Bueno no importa, como me lo preparó con tanto cariño, lo comeré, dijo X, y apenas lo tocó con un tenedor, este se volvió polvo quemado. Pero igual lo comió aunque casi se ahoga al hacerlo. Vaya comida en polvo, dijo Axel bromeando. Cero le dio otro golpe por gracioso. Axel, cállate, dijo Cero tomándose un jugo de fresa. Lo siento, yo solo saldré con tu hay esta noche, dijo Axel sobando su brazo. Tres años juntos no, dijo Cero. Sí, los más maravillosos de mi vida, dijo Axel suspirando. Yo aún tengo que pagar mis culpas, dijo Discord apenado y triste. Tranquilo amigo, no fue tu culpa, Sigma y Tirek te manipularon, dijo X consolándolo. ¿Te uniste a nosotros por Fluttershy y no? Dijo Cero. Sí, dijo Discord sonrojado. Tranquilo, todos hacemos tonterías por chicas, dijo Axel. Eso explica mucho de ti, dijo Cero. Sí, dijo Axel, pero después se dio cuenta y se amargó. Todos rieron por la cara de Axel. Poco a poco las horas pasaban, y pronto los cuatro amigos se separaron. X, Cero y Axel dejaron sus armaduras y se retiraron del lugar. X se dirigía a la casa de su amada novia, y de su bolsillo sacó algo muy especial. Era una cajita negra que tenía un anillo de diamantes en su interior. X estaba nervioso, lo había pensado mucho tiempo y ya había preparado todo. Llegó a la casa de su amada, tocó la puerta, y ella apareció bien arreglada como siempre. ¿A dónde iremos? Dijo Rarity. Vamos a cenar a un lugar especial, Harry Seyson, dijo X agarrándola del brazo. Guau, oí que ese es súper elegante, dijo Rarity asombrada. Todo lo que sea por ti, dijo X, y ambos se dieron un romántico beso. Mientras tanto, Axel tenía una sorpresa para su novia Twilight, era algo maravilloso solo para ella. Llegó a su casa y tocó la puerta, y Twilight salió con un vestido azul espectacular, Axel babeó un poco pero se puso firme rápidamente, y la agarró de la mano y le dio un beso como saludo. ¿A dónde me llevas? Dijo Twilight sonrojada. Es una sorpresa, dijo Axel tapándole los ojos y guiándola a su sorpresa. Zero llegó a la casa de su novia Sugar, y tocó la puerta. Ella salió vistiendo un vestido amarillo con tonalidades azules en la parte superior. Hola amor, dijo Sugar dándole un beso a Zero. Hola Sugar, lista para irnos, dijo Zero. ¿A dónde vamos? Dijo Sugar. A la feria en el muelle, dijo Zero. Siempre quise ir, dijo Sugar, y ambos partieron al muelle. Mientras tanto, X y Rarity habían terminado de cenar, y conversaban animadamente. ¿Cómo te va en la escuela de modas? Dijo X. Bien, pronto me graduaré con honores, dijo Rarity sonriendo. Me parece muy bien amor, dijo X. A veces me gustaría que ya no pelearas, no me gusta que arriesgues tu vida, dijo Rarity. No te preocupes, pronto lo haré, dijo X tomándole de las manos y ambos se dieron un apasionado beso. X tomó valor y apretó el gatillo. Rarity hay algo que quiero decirte, dijo X con nervios. ¿Qué es amor? Dijo Rarity confundida. X tomó de las manos a Rarity y comenzó a hablar. Rarity, estos tres años diste la mayor felicidad a mi vida y eres la razón de mi vida, dijo X, y Rarity se sonrojó mucho y comenzó a soltar lágrimas de felicidad. X se arrodilló y sacó la caja, Rarity gritó como una quinceañera emocionada y extendió su mano para que le pusieran su anillo. X se lo puso y Rarity lo abrazó violentamente y ambos se cayeron al suelo, rieron un poco. Si X, si me casaré contigo, dijo Rarity, y le dio un inmenso beso lleno de pasión y amor. Mientras tanto, Axel y Twilight habían llegado a la sorpresa, un picnic a la luz de la luna frente al lago donde se reflejaba la luz de esta, Twilight quedó maravillada ante todo esto. Axel, esto es maravilloso, dijo Twilight. Todo por ti mi princesa, dijo Axel, y le dio un beso en los labios. Cenaron observando la luna llena y las estrellas, se veían espectaculares esa noche. Mira todas esas estrellas, esferas de gas caliente a millones de años luz y la luna, un satélite que refleja la luz del sol, dijo Twilight. Axel siempre la escuchaba y había aprendido mucho gracias a ella. Gracias Twilight, dijo Axel. ¿Por qué? Dijo Twilight confundida. Por haber sido una estrella celestial que vino a iluminar mi vida, dijo Axel tomándola de las manos. Twilight se sonrojó mucho y le dio un apasionado beso a Axel. Axel apretó el gatillo y decidió soltar la sopa. Se agachó, y tomó de las manos a Twilight, y ésta se extrañó por la actitud de su novio. —Twilight, eres la más maravillosa chica en todo el mundo, mi vida es mil veces mejor desde que llegaste, eres la luz de mi vida, dijo Axel. Twilight se sonrojó mucho y Axel sacó un anillo de oro con una gema morada. —¿Twilight te casarías conmigo? Dijo Axel nervioso. Twilight se sonrojó mucho, y se abalanzó contra Axel, y éste al movimiento brusco tambaleó y cayó junto a Twilight al vago. Al salir, Twilight besó a Axel con fuerza y pasión. —Sí, la respuesta es sí, dijo Twilight, y ambos se dieron un gran y apasionado beso. Mientras tanto, Zero estaba pasándola bien con su novia Sugarcoat, se subían a los juegos, participaban en ellos, y disfrutaban de los fuegos artificiales. Se besaban apasionadamente como si no hubiera mañana. Zero también tenía un gatillo que apretar y lo apretó fuerte. —Sugar, tengo algo que decirte, dijo Zero mientras estaban en la rueda de la fortuna. —¿Qué es amor? Dijo Sugar. Zero apretó los dientes y soltó el cemento. —Eres la única que pudo traer felicidad a mi vida, y yo. Decía Zero, pero Sugar lo cayó porque sabía qué iba a decir, y comenzó a llorar de alegría. —Acepto, dijo Sugar, y Zero le puso el anillo. Ambos se dieron un apasionado beso mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo sin cesar. Todo iba a ser perfecto en la vida de estos chicos. O eso creían. Villanos. Mientras tanto, en un banco ocurría un robo, una figura encapuchada cargaba una bolsa llena de dinero, los guardias llegaban e intentaron capturarla rodeándola, pero la figura concentró una bola de energía oscura y la lanzó contra ellos, todos volaron hechos pedazos, algunos quedaron sin piernas o sin brazos, gritaban de dolor. La figura se mofó de ellos. —Estúpidos humanos, son patéticos, dijo la figura encapuchada con voz femenina. Después escapó, siguió corriendo hasta un edificio abandonado, donde una chica de piel y cabello morado atado en dos coletas la esperaba. —Te tardaste mucho Adagio, dijo la chica morada. La figura encapuchada se quitó la capucha, y era una chica de piel amarilla y cabello esponjoso de color naranja. —Pues no veo que ayudes, Aria, dijo Adagio revisando el botín. —¿Trajiste lo que te pidió? —dijo Aria seria. —Sí, tuve que matar a todos para obtenerlo, dijo Adagio sacando un maletín que contenía barras de uranio. —Cuidado, tiene mucha energía, dijo Aria alejándose. Entraron al abandonado edificio, donde había una gigantesca máquina con poderosos rayos y estaba siendo reparada y revisada por una chica de piel morada y cabello verde que controlaba a voluntad. Estaba acompañada de una chica de piel negra y cabello verde con ojos verdes. —Hola Maniac, ¿cómo va tu invento? —dijo Aria. —Bien, ya está lista, dijo Maniac limpiándose el sudor con su cabello. —Como sea, mientras tengamos poder todo es mejor, dijo la chica de piel negra. —Tú y tu actitud, Chris Alice, dijo Adagio molesta. Después llegaron a un cuarto en el fondo, donde había una chica de piel cian y cabello azul que estaba dormida. —Sonata, dijo Adagio molesta. —Sí, si quiero tacos, dijo Sonata despertando. —¿Qué haces estúpida, no deberías quedarte dormida, dijo Aria? —Lo siento Adagio, dijo Sonata triste. —La próxima lo lamentarás, dijo Adagio levantando su puño. —Basta Adagio, dijo una voz cercana. Un chico de piel negra y pelo negro con ojos rojos se acercó. —Oh, eres tu sombra, dijo Adagio con indiferencia. —No debes dañar a tu hermana, no mientras esté rica, dijo Sombra con una mirada pervertida. Sonata se sonrojó y Adagio enfureció. —Eres un estúpido pervertido, un día de estos acabaré contigo, dijo Adagio formando otra bola de energía. —No si antes caes ante mis encantos linda, dijo Sombra con una sonrisa pícara. Adagio se sonrojó y salió de la habitación, se dirigió a una parte oscura del edificio. Adagio se arrodilló y trajo el maletín con el material energético. —Ya estoy aquí amo, dijo Adagio arrodillada. —¿Lo trajiste? Dijo una voz distorsionada. —Sí, dijo Adagio, y abrió el maletín mostrando el uranio. —Bien, dijo la voz distorsionada y reveló su identidad. —Era Sigma, estaba destrozado, no tenía parte de la cara y le faltaban partes de su cuerpo donde ocurrían cortocircuitos. —¿Maniac terminó la máquina? Dijo Sigma. —Si amo, dijo Adagio. —Bien, dijo Sigma, y sacó lo que parecía un hada celestial muy pequeña. —¿Qué es amo? Dijo Adagio observándola. —Un ciberelfo, un tipo de vida artificial con grandes poderes, dijo Sigma, y se dirigió a la máquina. —Puso el elfo en el centro de los rayos, y Maniac depositó con cuidado el uranio en los depósitos de energía, y la máquina comenzó a funcionar y disparó un rayo que rodeó al ciberelfo, y éste chillaba de dolor. —Ahora la parte importante, dijo Sigma, y lanzó una energía oscura al rayo, y todo se iluminó de morado, y todo se llenó de humo. —Todos se levantaron del suelo, y vieron el resultado de la máquina. —El elfo había mutado horriblemente y ahora era. —Una luz negra con alas negras y demoníacas. —Sigma comenzó a reírse sin control. —Por fin. —Está listo, dijo Sigma, y el elfo demoníaco obedeció a las peticiones de Sigma, y lo rodeó y soltó una lluvia de polvo morado. —Sigma comenzó a convulsionar, y comenzó a mutar, y un halo de luz roja lo rodeó. —Cuando la luz se disitó, Sigma emergió con una armadura roja con alas demoníacas y totalmente reconstruido, y todos quedaron asombrados. —Hora de compartirlo, dijo Sigma y lanzó rayos a sus aliados. —Crisalis tuvo alas insectoides y un cuerno deforme, con una armadura negra con una joya verde en el centro. —Sombra tuvo un cuerno negro y brillosidad verde en los ojos, con una armadura roja con toques negros. —Maniac agrandaba su cabello a su voluntad y lo controlaba como si fueran más extremidades, y le salió una armadura morada con puñas. —Las sirenas comenzaban a transformarse, y recuperaron sus transformaciones desde la batalla de bandas. —Estos poderes son geniales, dijo Sombra observándose. —Creo que le haré una visita a Cadence, dijo Chrysalis generando una llama verde en su mano. —Prepárense Power Perras, dijo Maniac. —Las sirenas admiraban sus poderes, y todas se pusieron de acuerdo. —Espérenos rey putas, dijo Agagio sonriendo malignamente. Sigma observaba su ejército, y planeaba su venganza. —Mientras tanto, Discord tenía una sensación de peligro, y estaba nervioso. —Tranquilízate amigo, recuerda que te vas a casar mañana, dijo X al ver su cara de preocupación. —Lo sé, estoy muy nervioso, dijo Discord. —Tranquilo amigo, nosotros te apoyamos, dijo Cero. —Llamaremos una ambulancia por si te desmayas o algo, dijo Axel poniendo más nervioso a Discord. —Tranquilo amigo, recuerda que te casarás con Fluttershy, la chica de tus sueños, pensó él. Se puso a ver una revista, y vio una sección de trajes muy sexys para chicas. Se imaginó a Fluttershy con uno de ellos, y comenzó a fantasear. Pero después, se dio una cachetada para dejar de pensar tonterías, y vio que sus amigos también estaban pensantes. —Apuesto a que tuvimos la misma fantasía con nuestras chicas, dijo Discord. —Sí, dijeron los Hunters sonrojados. —Mejor vayámonos para no pensar en esas cosas, dijo Axel. Todos se fueron, pero Discord no podía dejar de sentir esa sensación de peligro, ya que algo... Algo iba a pasar. La boda, y el peligro llegó. Llegó el día esperado, toda la base estaba hermosamente decorada, todos los invitados de la boda estaban reunidos en la sala principal. Axel estaba sentado junto a su prometida, y le daba un montón de besos. Discord estaba parado a un lado, y traía puesto un traje blanco, con camisa blanca y corbatín blanco, estaba nervioso y sudaba a montones. —Amigo, tranquilízate, no debes oler a sudor el día de tu boda, dijo Cero. —Lo siento, pero ¿y si se arrepiente o si cae un meteorito y despedaza todo? —dijo Discord desesperándose, y comenzando a temblar y a exagerar. X que traía puesta una sotana negra, le tiró una suave cachetada. —Basta, estás exagerando demasiado, dijo X. —Auch, oye, ¿y por qué serás tú el que nos case? —dijo Discord sobándose del golpe. —Soy el comandante, es mi base, dijo X. —Ok, dijo Discord. —Mientras tanto, Fluttershy seguía siendo arreglada por Rarity, tenía un hermoso vestido blanco con una larguísima cola con la punta dorada, y un velo transparente cubriéndola, con una corona de rosas rojas, y un ramo de flores rosas junto con un broche dorado en forma de mariposa en el cabello, que a la vez estaba cubierto de flores. —Ay querida, te ves hermosísima, Discord es un afortunado, dijo Rarity soltando una lágrima. —Ay Fluttershy, te ves espectacular, dijo Pinky. —Si Discord le hace daño, yo. —dijo Rainbow apretando sus puños, pero a Peliyak le dio un golpe en el brazo. —Dash, no seas grosera o te patearé, dijo a Peliyak regañándola. —Tranquila dulzura, todo bien, dijo a Peliyak a Fluttershy, y ésta comenzó a soltar lágrimas de alegría. —Gracias amigas, dijo Fluttershy inmensamente feliz. Todo comenzó y todos estaban listos. Comenzó a sonar la música, Discord estaba parado y muy nervioso. —Ok, Iris, cálmate, no debes alterarte, no hay ningún meteorito o araña mutante, pensaba Discord y todo comenzó. Las Cutie Mark Crusaders aparecieron, y llenaban el suelo de pétalos de flores. —Ok, Iris, no te alteres más, pensó Discord, y vio a su novia aparecer. Estaba hermosa, y no paraba de verla con una mirada embobada. Fluttershy caminó lentamente y llegó al altar junto con Discord, y ambos sonrieron al verse. X comenzó su discurso. —Honorables damas y caballeros, estamos aquí reunidos para celebrar la unión entre Discord y Fluttershy, cuyo amor traspasa todas las barreras de la vida, dijo X, y se dirigió a Fluttershy. —Fluttershy, ¿aceptas a Discord como tu amado y querido esposo? Dijo X. —Sí, acepto, dijo Fluttershy. —Discord, ¿aceptas a Fluttershy como tu amada y querida esposa? Dijo X. Discord estaba tan cautivado por el hermoso rostro de Fluttershy, que no oyó la voz de X. —Ah, ¿qué tienes que decir Discord? Dijo X sacando de su sueño a Discord. —Ah, uy, uy, sí, sí claro, acepto, dijo Discord despertando de su sueño. —Entonces, por el poder que se me ha sido conferido, los declaro marido, y mujer, dijo X. —Puede besar a la no, dijo X, pero Discord y Fluttershy se besaron apasionadamente antes de que terminara de hablar. —Hey Rainbow, tu entrada, dijo Rarity a Rainbow. —Oh, sí, disculpenme, dijo Rainbow, e invocó sus alas y salió hacia afuera, e hizo su reinclusión sónica. Pinky saltó de felicidad, y se puso entre los novios y los abrazó. —La mejor boda en la historia, gritó Pinky emocionada. —Rarity abrazó a X y se dieron un beso. —Pronto será nuestro turno X, dijo Rarity abrazándolo. Ambos salieron de la base, y Fluttershy arrojó su ramo de flores y fue atrapado por Twilight. Ella miró a Axel, y ambos se dieron un beso. Llegaron a Canterlot University, donde la directora Celestia les había autorizado para celebrar la fiesta. Fluttershy y Discord comenzaron a bailar una canción romántica, abrazados mientras todos observaban. Cuando terminaron, se dieron un romántico beso, y Pinky sacó su cañón de fiesta, y disparó llenando todo de serpentina, y todos comenzaron a bailar con emoción. X bailó con su prometida, y Axel bailó con su prometida también, Sugar tuvo que sacar a bailar a cero a la fuerza. Mientras tanto, Discord y Fluttershy conversaban. —Eres buen bailarín DC, dijo Fluttershy. —Te casaste con el mejor, dijo Discord, y ambos se dieron un beso cargado de pasión. Mientras tanto en el fondo, un encapuchado observaba todo, y esbozó una sonrisa maligna. —Sigma, todos están distraídos. —Es hora, dijo el encapuchado. De repente, la pared del frente estalló, y escombros cayeron dentro. Los chicos protegieron a sus chicas, Discord formó un escudo de protección con el cual protegió a su esposa. Sigma y compañía aparecieron flotando, y rodeados de un aura negra. —Hola niños, ¿me extrañaron? Dijo Sigma mofándose de ellos. —Sigma, dijeron los Hunters apuntándole con sus armas. Discord intentó atacarlo de cerca con sus poderes caóticos, y Sigma le dio un golpe en el estómago, y Discord cayó al suelo con los ojos en blanco. —Discord, dijo Fluttershy con los ojos bañados en lágrimas. X se acercó y lo examinó. —Esto es grave, su corazón se detuvo, dijo X preocupado. —A un lado, dijo Cero, y puso su mano sobre el pecho de Discord y generó una chispa eléctrica que reanimó su corazón. Discord tosió, y se levantó. Los chicos prepararon sus armaduras, y les apuntaron. De repente, una luz negra apareció y rodeó a Sigma. —Les presento al elfo oscuro. Un ser con inimaginables poderes, que solo me obedece a mí, dijo Sigma, y entonces salieron unas enormes garras que velozmente se dirigieron hacia Discord y Cero, y les extrajeron sangre. —¿Qué hiciste? Dijo Cero con dolor en su brazo. —Ya lo verán, dijo Sigma, y los villanos formaron una inmensa bola de energía oscura, y la lanzaron contra ellos. Discord rápidamente teletransportó a todos a la base, y solo el edificio quedó en ruinas. —Maldición, se nos escaparon, dijo Agalle y yo furiosa. —Tranquila mocosa, ya no serán una molestia con esto, dijo Sigma sonriendo malignamente, observando la sangre recolectada. La primera noche. Todos los invitados habían sido evacuados al subterráneo, y X conversaba con sus soldados. —Quiero que vayan a todas las ciudades posibles y evacúen a todas las personas y animales, usen la fuerza si es necesario, no permitiré que nadie más muera, dijo X movilizando a sus soldados. Cuando todos se retiraron, X golpeó la pared con fuerza y la rajó produciendo un temblor en toda la base. Cero entró rápidamente y encontró a su amigo furioso y enojado. —X, ¿qué pasa? dijo Cero. —Sigma ha regresado, y otra vez desata sangre y terror, dijo X golpeando una mesa. —Tranquilo, lo detendremos, dijo Cero. —No, esta vez lo haremos para siempre, dijo X. —Es, estás diciendo que lo, dijo Cero sorprendido. —Está decidido, Sigma será exterminado permanentemente, dijo X retirándose. Cero estaba sorprendido, no se esperaba la reacción de su pacifista amigo. Pero sabía que era la única solución, pues tenía miedo que lastimara y matara a su linda Sugar. Axel permanecía con Twilight, y no se despegaba de ella para nada, tenía miedo de un ataque sorpresa y que ello la pudiera afectar. —Mientras tanto, Sigma y compañía llegaron a Filadelfia, y rociaron la magia del elfo oscuro a todos los humanos y algunos Reploids, y estos se convirtieron en unos abominables zombies. Aterrizaron en una cancha de fútbol, donde admiraron sus nuevos poderes. —Estos poderes son geniales, dijo Sombra generando una llama oscura en su mano. —Me hubiera gustado romperles el cuello a las Power Perras, dijo Maniac moviendo y serpenteando su cabello. —Lástima que Cadence no estaba ahí, hubiera dejado duérfana a su hija, dijo Chrysalis con los ojos brillando de verde. —Basta, ahí viene, dijo Adaiyo señalando un callejón. Sigma dirigió la vista hacia el sujeto que llegaba caminando por el callejón. Era un chico de piel mostaza y cabello azul con un relámpago en el centro. Sigma sonrió al verlo. —Hola Flash, dijo Sigma. —Hola amo, dijo Flash arrodillándose. —Gracias por la información que nos proporcionaste, así pudimos realizar un exitoso ataque, dijo Sigma. —Todo por el poder señor, dijo Flash. —Ahora, te daré tu recompensa, dijo Sigma. Flash recordó porque se había unido a él, había regresado a la ciudad de Canterlot en busca de su amada Twilight, solo para encontrarla comprometida con Axel, desde ahí tuvo odio y rencor hacia el pelirrojo. Fue cuando se unió a Sigma y compañía, él era su espía, le informaba de todo, de si los Hunters hacían progresos, de toda la información que Sigma necesitaba para efectuar sus malignos planes. El día de la boda de Discord y Fluttershy, él le indicó la hora exacta del ataque, todo por el poder que Sigma le había prometido, lo usaría para matar a Axel y recuperar a Twilight. Sigma llamó al elfo oscuro, y éste comenzó a llover chispas moradas sobre Flash. Flash comenzó a convulsionar y sentía dolor por todo su cuerpo, y comenzaba a transformarse, siendo rodeado de un aura negra. —Debi decir que esto puede doler un poco, dijo Sigma observando a Flash transformarse y retorciéndose del dolor. Le salieron alas de murciélago, su cabello se encendió en un azul oscuro, sus orejas se volvieron puntiagudas, y sus manos se convirtieron en garras. Surgió un traje negro con tonalidades azules, y sus ojos se volvieron rojos. Flash admiró su nuevo poder y sonrió. —Gracias Sigma, dijo Flash. —Ahora que los conozco mejor, cuéntenme sus historias, dijo Sigma. Sombra empezó. Flash va de sombra. —Yo era un millonario y próspero empresario, tenía muchos lujos en mi vida, pero lo que deseaba era poseer Crystal Prep, tenía una obsesión por poseer tal terreno. Ofrecí miles de dólares por él, pero nunca la directora quiso vendérmelo. Un día monté las excavadoras, y decidí derrumbarla con alumnos aún dentro, todo iba a salir bien. Hasta que un estúpido chico rubio me atacó con su espada, y destruyó las excavadoras, la policía me atrapó, y me metieron preso. Pero escapé a los pocos días, y aquí estoy. Fin del flashback. —Ja, tu historia no se compara con la mía, dijo Chrysalis. —A ver cuál es, señorita negra, dijo Sombra. Flashback de Chrysalis. —Yo era la novia de un profesor de gimnasia, Shining Armor. Lo amaba mucho y por eso no lo dejaba acercarse a otras chicas, ni a su hermana. Un día terminó conmigo, y se casó con otra chica llamada Cadence, yo traté de sabotear su boda pero no funcionó. Cuando nació su hija, me disfracé de enfermera y secuestré a la niña, quería desfogar mis ganas asesinas con ella, pero el estúpido novio de Twilight me descubrió y atrapó. Pasé meses en un hospital psiquiátrico, pero pude escapar y llegar contigo Sigma. Fin del flashback. Sigma y todos rieron un poco. Obviamente Chrysalis tenía un tornillo suelto. —Ok niños, terminaron las historias de miedo para los de tres años, dijo Maniac. Flashback de Maniac. Yo antes era una gran criminal, lo tenía todo, autos de lujo, ropa de diseñador, todo. Yo, formé un imperio criminal, ni la policía podía tocarme. Para muchos cómico-videojuegos, yo era la gran supervillana. Un día unas chicas con ridículos disfraces, intentaron hacerme frente, yo me reí de ellas al ver que no sabían utilizar sus poderes. Ya iba a eliminarlas con mi cañón, pero un estúpido chico con una armadura azul con un cañón en el brazo izquierdo destruyó mi máquina, y me amordazó. Escapé de la prisión hace unas semanas, y me tienen aquí. Fin del flashback. Sigma oyó todo, y sentenció. —No se preocupen amigos, pronto los haremos pagar cuentas, dijo Sigma riendo. Mientras tanto en la base Hunter, X y Rarity estaban en su habitación para descansar después del trágico día. —Odio a Sigma, juro que lo destruiré, dijo X apretando los puños. —Tranquilízate X, no te alteres, dijo Rarity cambiándose. —Lo sé amor, pero me preocupa saber que está vivo, dijo X bajando la cabeza. Rarity se la levantó y le dio un beso fuerte. —Yo siempre estaré a tu lado pase lo que pase, dijo Rarity abrazándolo. —Yo te protegeré aunque me cueste la vida, dijo X abrazándola. Ambos se miraron con deseo, y apagaron las luces. Dejaron que la pasión surja entre ellos. X besó a Rarity en los labios y en el cuello, y ella jadeaba un poco. Rarity se quitó todo lo que traía puesto, y X la besó con más fuerza mientras insertaba su mierda. —Batalla en Crystal Imperie X despertó con su amada a su lado, Rarity estaba despeinada y al despertar ambos se dieron un beso. —Buenos días amor, dijo Rarity levantándose. —Buenos días querida, dijo X despertándose. —Estuviste algo salvaje ayer, dijo Rarity vistiéndose. —Perdón, dijo X sonrojándose. —Tranquilo, tienes que calmarte, este problema te está consumiendo, dijo Rarity abrazándolo comprensivamente. X también la abrazó, él no quería que le pasara algo a ella. X se alistó, y fue a la sala de comandos de la base para obtener los índromes. Axel y Twilight despertaron abrazados, Twilight estaba despeinada, y al despertar se puso los lentes y despertó a Axel. —Axel despierta, dijo Twilight sacudiéndolo. —No ma, no quiero ir a la escuela, dijo Axel aún dormido. Twilight se llevó la mano a la cara con desesperación, y se le ocurrió una divertida idea. Le tapó la nariz, y Axel despertó desesperadamente al faltarle el oxígeno. —¡Ay, ya desperté! dijo Axel despertando, y Twilight soltó una risita. —Buenos días amor, dijo Axel levantándose. —Buenos días amor, dijo Twilight vistiéndose. —Un, pasamos una noche divertida ¿no? dijo Axel. —Sí, dijo Twilight sonrojada. —Y eso que aún falta el round 2, dijo Axel bromeando, Twilight se sonrojó mucho y le dio un beso a Axel. Ambos se retiraron abrazados de la habitación. Mientras tanto, Zero despertó y Sugar también lo hizo, ambos se dieron un beso, se vistieron y se retiraron afuera. X llegó a la sala de comandos y pidió índromes. —Comandante, se evacuó a la mayoría de gente de las ciudades aledañas, y ahora se está evacuando a las ciudades lejanas, dijo un navegador. —Bien, dijo X, y de la nada sonó una alarma en toda la base. —Emergencia en Crystal Imperie, un ataque sucede ahora mismo, dijo el navegador alarmado. —Rápido, llamen a Zero y Axel, iremos a combatirlos, dijo X dirigiéndose al teletransportador. —Cero y Axel llegaron corriendo, X y Zero fueron a la zona a investigar, y Axel se quedaría a cuidar la base en caso de un ataque sorpresa. —X y Zero se teletransportaron rápidamente a Crystal Imperie, una metrópolis muy lujosa, y vieron el aspecto de la ciudad. Estaba cubierta por extraños cristales negros, estos eran tan grandes como los edificios. De pronto, vieron un grupo de gente encadenada por todas partes, con cadenas negras con llamas negras e infernales. —X corrió a intentar liberarlos, pero cuando lo intentó, una fuerza invisible salió de las cadenas y lo lanzó lejos. —Zero observó las cadenas y pensó que tendrían un punto débil, observó su recorrido, y vio que todas provenían de una chica de piel morada y cabello azul. —Zero cargó su puño, y le dio a sus cadenas, despedazándolas al instante. —Las personas cayeron y tenían mucho miedo y se agazapaban. Las chicas tenían sus prendas rotas y se veían sus intimidades, comenzaron a llorar mientras se agarraban sus intimidades con dolor y se agazaparon llorando. —¿Señorita qué pasó? —dijo X a la chica morada. La chica se espantó al verlo, pero después se tranquilizó al faltarle el aire después de patalear mucho. —No no no, por favor ya no, ya no quiero probar, no no no, no en mi boca, no no no, mi intimidad, no o o o o o o. Dijo la chica muy traumatizada mientras se agachaba a llorar y abrazaba su desgarrada ropa. —Zero y X estaban asombrados de quien sea el atacante que le hizo cosas horribles, a ella y a las otras chicas. De repente, un humo negro apareció y comenzó a materializarse en forma humana. —Es el rey Sombra —dijo la chica asustada. El humo se concentró y Sombra apareció con los ojos brillando en verde. —Vaya, veo que conocieron a mis esclavas de cristal —dijo Sombra. —Sombra —dijo Zero empuñando su sable, y X alistó su booster. —Vaya vaya, que tenemos aquí, al chico rubio y a su amigo azulito —dijo Sombra generando una llama oscura en la mano. —Siempre supe que eras un demente —dijo Zero acercándose a atacarlo. —Sombra se teletransportó rápidamente antes que Zero lo golpeara, pero cuando apareció X, le dio una patada que lo mandó a volar hasta estrellarse con un edificio cristalizado. —Sombra se enfureció y se desmaterializó en forma de nube nebra, y se convirtió en una serpiente gigantesca, y con sus colmillos trató de aplastar a X, pero él lo esquivó y activó su Blade Armor, cargó su booster al máximo, y le disparó con fuerza. —La bola de energía impactó contra el rostro de Sombra y estalló en él, Sombra volvió a su forma humana, tenía el rostro quemado y de su cabeza salían gotas de sangre. —Furioso, formó una enorme barrera de cristal negro, pero Zero tomó velocidad y cargó electricidad en su puño y lo impactó contra la barrera de cristal y la hizo ánicos. —Los pedacitos cayeron encima de Sombra que le causaron diversos cortes y heridas. —Sombra se levantó Furioso, y formó una bola de energía oscura en su mano que salió disparada contra Zero. —Zero levantó su sable y este chocó contra la bola de energía, ambos chicos usaban todas sus fuerzas uno contra el otro. —X salió de los escombros con el brazo herido y sangrando, pero cargó su booster y lo disparó contra Sombra, Sombra no pudo resistir la cantidad de energía y fue introducido dentro de la esfera de energía del X-Booster, y conforme aumentaba la velocidad, Sombra comenzó a vaporizarse hasta chocar con un edificio. —Sombra estaba muy mal herido, pero aún estaba con vida. —Zero respiraba con gran esfuerzo, pero X tenía el brazo muy lastimado y se retorcía de dolor con solo moverlo. —X activó su comunicador. —Soy el comandante X, envíen equipos de rescate y llévense al tipo que está aquí, está en un edificio derrumbado y muy mal herido, dijo X a través de su comunicador. Ambos fueron teletransportados de vuelta a la base. —Rarity estaba desde horas ahí esperando el regreso de su amado X, y cuando lo vio, se abalanzó contra él y llorando. —X, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? —Tu brazo, dijo Rarity llorando. —Rarity ayudó a X hasta llegar a la enfermería, y de repente Sugar llegó corriendo después de enfrentarse a casi toda la base. Cuando llegó, abrazó a Zero y comenzó a llorar. —Zero, qué bueno que estés bien, dijo Sugar abrazándolo. Mientras tanto en la enfermería, Rarity notó pensativo a X. —¿Qué tienes X? Dijo Rarity. —Me preocupa que Sigma nos ataque de nuevo, tiene al elfo oscuro de su parte y no sabemos qué planeará, dijo X. —No te preocupes, nosotras también ayudaremos, dijo Rarity animándolo. X sonrió y le dio un beso a su prometida. —Soy afortunado por tenerte a mi lado, dijo X abrazándola. —No, yo soy la afortunada de tenerte, dijo Rarity. —Tendremos nuestro futuro juntos, dijo X. —Sí, tal vez con hijos, dijo Rarity. —Sí, tú y yo, y nuestros hermosos niños, dijo Rarity dándole un beso. —Tan fuertes como su padre, y tan hermosos como su madre, dijo X. —Ambos se dieron un beso cargado de pasión, y a pesar de la situación, ambos eran felices juntos. El ataque de Chrysalis, y una terrible tragedia. X y Rarity conversaban de su futuro juntos, mientras tanto Axel y Twilight estaban en el pasillo y conversaban. —Estoy preocupado, dijo Axel. —¿De qué? Dijo Twilight confundida. —De lo que pasa ahora, no quiero que te lastimen amor, dijo Axel abrazándola. —Hay amor, dijo Twilight emocionada y se dieron un beso. Mientras tanto, Sugar y Zero estaban abrazados juntos y caminaban por el pasillo. —Espero con ansias nuestra boda, dijo Sugar. —Yo también, dijo Zero dándole un beso. De repente una alarma sonó, Zero rápidamente salió corriendo hacia la sala de comando. —¿Qué pasa? Dijo Zero preocupado. —Un ataque en Filidelfia, hay muchos muertos y heridos, dijo el navegador. —Maldición, llama a Axel, porque X aún está recuperándose en la enfermería, dijo Zero corriendo al teletransportador. Después de cinco minutos, Axel llegó corriendo, ambos se teletransportaron hacia el lugar. La ciudad estaba vacía, y había una rara atmósfera verde. —Esto no me gusta, dijo Zero activando su sable. De repente, Axel detectó un olor raro con su nariz. —Oye si ibas a echarte uno avisa, dijo Axel tapando su nariz. —Oye pero si no, dijo Zero, pero fue interrumpido por un golpe que lo arrastró metros atrás. Axel levantó la vista, y vio a Chrysalis flotando encima de él, Axel se asustó un poco por su aspecto demoníaco. —Hola Axel, ¿me recuerdas? Dijo Chrysalis generando una llama en su mano. —Chrysalis, dijo Axel sacando sus pistolas. —Ha pasado mucho tiempo, dijo Chrysalis descendiendo. Axel no perdió tiempo y usó su velocidad para embestir a Chrysalis hacia un edificio. Chrysalis salió volando, y de sus manos salieron un montón de insectos que atacaron a Axel. Axel sentía como atravesaban su armadura, y rápidamente usó la aceleración, logrando sacárselos de encima. Axel disparó a Chrysalis, ella fue herida en el hombro, pero después se regeneró, Chrysalis formó un horrible cuerno deforme, por el cual disparó un potente rayo que golpeó a Axel, y le causó quemaduras graves como si le hubiera caído ácido encima, Axel se retorcía del dolor. Chrysalis preparaba un segundo rayo para acabar con su vida, Axel cerró los ojos y esperaba su fin. Pero un rayo celeste salió de la nada y golpeó a Chrysalis, lanzándola lejos. Axel levantó la vista y no podía creer lo que veía. Twilight y Cadence llegaban volando con sus alas, Twilight abrazó a Axel, y después con su magia ayudó a levantar a Zero que había estado inconsciente. De repente, una bola de energía casi le da a Axel en la cara, Axel logró esquivarla. Levantó la vista y casi se cae de la impresión. Flash en su forma de demonio flotaba encima de él, Flash descendió y aterrizó junto a él. ¿Flash? Dijo Twilight asombrada. Así es, y vengo por Axel, dijo Flash formando una bola de energía oscura en su mano. Flash, el elfo oscuro te controla, tienes que resistir, dijo Axel acercándose para tratar de ayudarlo. Pero Flash concentró un rayo en su dedo índice y lo lanzó hacia Axel, el por suerte logró esquivarlo. Flash embistió a Axel hacia un edificio cercano y este se derrumbó. Tú me quitaste a mi chica, y ahora lo pagarás con tu vida, dijo Flash. Axel rápidamente salió de los escombros, y se acercó a Flash. Tú estás demente, yo no te quité nada, dijo Axel volando. Cállate, y muere, dijo Flash lanzándole una bola de energía oscura, Axel la pateó de vuelta a él, Flash recibió el impacto y retrocedió un poco. Flash se acercó con gran velocidad a Axel para embestirlo, pero Axel saltó sobre él, y al mismo tiempo le dio una patada que mandó a Flash hasta estrellarse en el piso. Flash escupió un poco de sangre, y entonces formó una guadaña de energía y trató de darle con esta, Axel la detuvo con su brazo. Cadence llegó volando y le lanzó a Flash un rayo de energía, Flash retrocedió adolorido y enfureció. Concentró un rayo de energía y lo lanzó en forma de onda hacia Cadence, ella fue arrastrada por la onda de energía, y terminó en el suelo. Axel enfureció, y le dio a Flash una patada en la cara y en el estómago. Flash adolorido, se incorporó y maldijo entre dientes. Maldita sea, no creo seguir soportando, usaré mi última carta, dijo Flash furioso, y vio a Twilight atendiendo a cero. Flash le lanzó un rayo negro que iba a matarla, Axel reaccionó rápido y se puso frente a ella recibiendo el impacto. Cuando el rayo impactó en Axel, este sintió un profundo dolor y cayó al suelo inconsciente, y la sangre salía de su armadura. Twilight rápidamente se fue a ver a Axel. Axel, Axel mi amor, por favor despierta, dijo Twilight con lágrimas en los ojos. Pero Axel no se movía y no despertaba, Twilight enfureció y extendió sus alas, y salió volando aún más veloz que Rainbow, y golpeó a Flash en la cara. Twilight hizo brillar sus ojos en blanco, y lanzó un potente rayo a Flash, el rayo fue vaporizando a Flash hasta que este se estrelló contra una torre. Flash volvió a la normalidad, y Twilight cargaba otro rayo para acabar con su vida. Pero de repente escuchó una voz. Twi no lo hagas, dijo Axel muy herido, y apenas pudiendo hablar. Twilight miró con furia al asustado Flash Sentry, y canceló su ataque. Espero que te pudras en el infierno, dijo Twilight sin voltear, y fue a ver a Axel. Cero cargó a Axel y se teletransportó para llevarlo a la enfermería de la base. Flash se quedó ahí sin poder moverse por sus heridas, Cadence utilizó un poco de su magia, y sanó sus heridas pero no por compasión, sino porque eso habría querido Axel. Después voló con sus alas de vuelta a Canterlot. Flash despertó, y ahora estaba totalmente libre de la influencia del elfo oscuro. Observó el desastre, y recordó la cara de miedo de Twilight. Se agachó y comenzó a golpear el suelo con ira, y comenzó a llorar. Mientras tanto, Sigma y las Dashlings estaban en una cámara de fusión construida por Maniac. Sigma, ¿qué harás? Dijo Sonata. Miren, dijo Sigma, y depositó la sangre de Cero y la de Discord en un contenedor. La máquina comenzó a funcionar, y Sigma echó un poco de su energía oscura, salió humo negro de la máquina, y dio resultado. Salió lo que parecía ser Cero, pero tenía un aspecto demoníaco, además era muy salvaje y agresivo. Sigma formó una cadena oscura y lo ató fuertemente. Saluden. A Omega. Dijo Sigma sonriendo malignamente. La sirena del caos, y un héroe. Cero y Twilight llevaron a Axel rápidamente a la base, pues sus heridas eran muy graves. Axel cayó inconsciente debido a las heridas que hizo que perdiera mucha sangre. Twilight le donaba energía para que siga resistiendo, y maldecía una y mil veces a Flash Sentry. Llegaron a la base, como Axel estaba muy herido, Cero lo llevó con Discord. Discord estaba con su esposa en el pasillo, Cero llegó cargando a Axel seguido por Twilight. Discord, Axel está herido, ¿podrías curarlo? Dijo Cero. Por favor. Dijo Twilight de rodillas. Ok, dijo Discord, y rápidamente activó sus poderes, y un aura azul rodeó a Axel, y sus heridas sanaron de golpe. Pero aún seguía inconsciente. ¿Por qué no despierta? Dijo Twilight desesperada. No lo sé, dijo Discord preocupado. De repente, Pinky Pie llegó corriendo, y dio un enorme salto sin tocar el techo gritando Banzai, y aterrizó fuertemente sobre la panza de Axel, despertándolo de golpe. Todos se quedaron con la boca abierta, Pinky se levantó y sonrió al ver que su plan había resultado. ¿Cómo lo hiciste? Dijo Cero asombrado. Es una técnica levanta muertos, mi padre me la enseñó, era para cuando a mis hermanas les caía una piedra en la cabeza, dijo Pinky. ¿La usaron contigo? Dijo Fluttershy. No, Bobita, mi Pinky sentido siempre me avisaba como ahora que me dijo que necesitaban ayuda, dijo Pinky sonriendo mucho. Mis bolas, dijo Axel con mucho dolor. Ups, esto puede tener defectos, dijo Pinky sonriendo nerviosamente, y después se marchó a gran velocidad. Twilight no perdió tiempo y abrazó a Axel echa un mar de lágrimas. Axel, gracias a Dios, creí que te perdería, dijo Twilight abrazándolo. Nunca lo harás, mi princesa, dijo Axel abrazándola, y después se dieron un tierno beso. Mientras tanto, X y Rarity caminaban abrazados, apareció frente a ellos un chico de piel azul y cabello negro con lentes azules. Luis, ¿qué pasa? Dijo X. Sígueme, dijo Luis dirigiéndose al laboratorio de la base. X dejó a Rarity en el cuarto, y lo siguió hasta dicho lugar. Cuando llegaron, Luis sacó lo que parecía ser una canica blanca, X la observó extrañado pues no veía algún uso útil. Es una pequeña bomba, pequeña pero poderosa, esto puede neutralizar los poderes del elfo oscuro, y los lugares que hayan sido alcanzados por su magia de forma permanente, dijo Luis. X se quedó sorprendido y maravillado, por fin se acabaría el conflicto. De repente, un gran temblor remeció la base, X y Luis cayeron al suelo por la fuerza del impacto, por una ventana vieron lo que había pasado. Afuera, las Darklings estaban volando y formando ondas de energía oscura con las que atacaban la base, y comenzaron a formar otras más grandes. X no perdió tiempo, y salió corriendo hacia afuera, en el camino se encontró con Zero que también corría hacia afuera. ¿Y Axel? Dijo X. ¿Está recuperándose de la batalla con Flash? Dijo Zero. Bien, dijo X, y activó su Ultimate Armor, y desplegó sus alas. Zero activó su Black Form, y se subió a la espalda de su amigo, X encendió su función aérea, y voló hacia las sirenas. Mientras tanto, las sirenas seguían atacando la base. Me muero por romperles el cuello a las Reimbrujas, dijo Adagio. Y luego vamos por unos tacos, dijo Sonata emocionada. Adagio se llevó una mano a la cabeza tratando de tener paciencia. ¡Ay mejor ve a dormir Sonata! Dijo Aria. De repente, un rayo de energía las golpeó, miraron abajo y las Reimbooms estaban debajo, y estaban transformadas. Adagio sonrió con maldad. Vaya vaya, aquí tenemos a las Reimperras, dijo Adagio descendiendo. Mejor cierra el tuyo antes que se lo cerremos para siempre, dijo Rainbow Dash. Será el suyo, dijo Aria con furia. Nos hicieron sufrir mucho, dijo Sonata furiosa y soltando lágrimas. Las sirenas recordaron lo que pasaron antes de unirse a Sigma. Vivían como basura, comían lo que encontraban, ya sea en la basura, o lo que robaban. A veces los hombres les ofrecían comida, pero al comerla, se desmayaban, y despertaban desnudas, con un dolor en sus intimidades y un sabor desagradable en la boca. Adagio apretó con furia sus puños, y lanzó una poderosa onda de energía hacia ellas. Pero el ataque fue desviado por la espada de Zero que apareció junto a X protegiéndolas. Adagio y compañía se preguntaban quiénes eran, y dedujeron que eran los tales X y Zero que derrotaron a Sigma. Entre ellas, formaron una silueta de una sirena Pongi que salió embestida hacia ellos, X se concentró y realizó un Nova Strike, que desmaterializó el ataque. Las sirenas estaban sorprendidas, y entonces se concentraron, un aura negra las rodeó, y ellas se fusionaron. Entonces, el aura negra se disitó, y apareció su fusión. Era de piel roja, tenía el pelo esponjado y atado en dos coletas, unos ojos de color azul intenso, con tres pares de alas demoníacas, y traía puesto un vestido fuego azul que se movía como si fuera fuego de verdad. Las Rainbones estaban asombradas, al igual que los dos Hunters. La criatura sonrió con maldad, y con sus alas creó un torbellino que ambos apenas esquivaron. X cargó su booster al máximo, y cuando iba a disparar, la criatura se teletransportó rápidamente, y con su mano derecha tapó la salida del cañón, cuando la carga fue disparada y el cañón explotó en mil pedazos, X salió volando con fuerza y aterrizó en el suelo. X, gritaron Rarity y Zero desesperados, Zero salió disparado con su espada hacia la criatura para embestirla, pero esta la detuvo sujetando la espada dejando a Zero colgado. ¿Qué eres? Dijo Zero asustado. Soy Nereida, la sirena del caos. Dijo la criatura, y rompió el láser de la espada, y pateó a Zero hacia abajo, y este aterrizó junto a X muy herido. Nereida miró esto, y sonrió un poco con malicia, entonces sintió un ataque detrás, y vio a las Rainbones formando de nuevo al alicornio de luz. No esta vez, dijo Nereida, y lanzó un ataque hacia ellas, derrumbando rocas encima. Rarity, gritó X desesperado al ver lo que pasó, de repente se enfureció mucho, y su booster se reparó instantáneamente, y una aura dorada lo rodeó, y su armadura cambió. Ahora era morada con algunas partes negras, y un collarín rodeaba parte de su cara. Entonces comenzó a flotar, y salió despedido hacia Nereida. Esta vio la nueva transformación de X, y le lanzó ataques de energía, pero estos no le hacían nada. X aceleró, y una aura dorada lo rodeó, y X atravesó el pecho de Nereida generando un gran agujero. Nereida escupió sangre, y se separó de nuevo en las Datslings, pero estas habían vuelto a la normalidad. A Dayo lloró de furia al ver que volvió a ser normal, pero rápidamente retrocedió asustada al ver a X cerca. X furioso les dio una patada, y las tres salieron volando y chocaron contra la pared, destrozando sus huesos. X cargó su booster para eliminarlas, las tres chicas lloraban del miedo y cerraron los ojos esperando el fin. X disparó la carga, pero esta fue desviada por una onda de energía. X volteó, y Rarity llegó corriendo a abrazarlo. Rarity, creí que te había perdido. Dijo X llorando. Nunca lo harás, dijo Rarity llorando. Pero, ¿qué pasó? Dijo X confundido. Discord nos salvó antes de que llegara el ataque, él nos teletransportó lejos del impacto, dijo Rarity. X agradeció a Discord con toda el alma. Maldito Discord, dijo a Dayo. Zero llegó, y ordenó que las Datslings fueran atendidas con urgencia. De repente, un haz de energía golpeó el suelo, los chicos levantaron la mirada, y Sigma aterrizó junto a ellos. Jeje, lamento interrumpir este momento, pero mueran, dijo Sigma cargando un rayo con su dedo. X sonrió, lo que confundió a Sigma. Ahora Luis, gritó X. Luis apareció con lo que parecía ser una caja musical con un lente de cámara, Luis dio cuerda a la caja, y un rayo verde salió disparado hacia Sigma. Sigma gritó de dolor, y un aura negra salió de él, y poco a poco fue poniéndose blanca. Entonces un humo blanco llenó el ambiente, y cuando éste se disipó, Sigma estaba sentado en el suelo, parecía muy confundido, miraba sus manos y examinaba su cuerpo. Zero miró extrañado, y se fue hacia X. ¿X qué pasó, que le hicieron a Sigma? Dijo Zero. X rió un poco. ¿Recuerdas cuando Sigma era un héroe defensor del bien? Dijo X. Sí, ¿pero qué tiene que ver eso? Dijo Zero. Luis descubrió una cura para el virus Maverick, dijo X. Zero casi se cae de la impresión. Si es una broma juro que, dijo Zero, pero fue interrumpido por X. ¿Cuándo hago bromas? Dijo X. Zero no supo qué responder. Mientras tanto, Sigma miraba su cuerpo, y ya no sentía el virus poseyendo su cuerpo y alma. Sigma comenzó a llorar y a agazaparse. X se acercó a Sigma, Zero preparaba su espada. ¿X? Dijo Sigma llorando. Bienvenido de vuelta comandante, dijo X. Sigma lloró y abrazó a X, alegre de ya no sentir el sufrimiento en su alma. El despertar del demonio. En la base Hunter, Sigma había vuelto a ser el mismo comandante. X, Zero y Axel mantenían la guardia por si intentaba hacer un ataque sorpresa. Sigma se sentía aliviado por ya no sentir maldad en su alma. Luis, ¿cómo lo hiciste? Dijo Axel. Este es un dispositivo recuperador de memoria, y puede anular los efectos del virus Maverick, dijo Luis. Creí que el efecto en mí era permanente, dijo Sigma. Luis agachó la cabeza con tristeza, y soltó algunas lágrimas. Lo es. No tengo idea de cuánto durará esta transformación, vas a volver a ser el de antes, lo siento. Dijo Luis con una gran pena en sí mismo. Todos agacharon la cabeza con tristeza, pero Sigma no lo hizo, aunque quería llorar, se puso firme y apretó los puños. Usemos el tiempo que tenemos, quiero hacer algo grande antes de volver a la oscuridad, dijo Sigma chocando los puños. ¿Por qué lo dices? Dijo X. Sigma agachó la cabeza, y comenzó a hablar. Creé un monstruo, dijo Sigma con arrepentimiento. ¿Un monstruo? Dijeron todos confundidos. Sí, se llama Omega. Dijo Sigma, y les explicó sobre Omega, los Hunters se quedaron horrorizados. ¿Quieres decir, que tiene mis poderes, y los de Discord? Dijo Zero aterrorizado. Sí, dijo Sigma. Es algo con lo que no podrán, su poder está más allá del mío, y el de todos. ¿Y ahora, qué haremos? Dijo Rarity. Sigma pensó un rato, y se le ocurrió una idea. Tengo un plan, pero, necesito que todos cooperen, dijo Sigma. Pero no hay poder en la Tierra que lo detenga, dijo X. Tienes razón X, no en la Tierra, dijo Sigma sonriendo. Mientras tanto, Maniac vigilaba al encadenado Omega. Pero de la nada las cadenas se rompieron y Omega fue liberado. Omega avanzó rápido hacia Maniac, y la golpeó en el rostro. Maniac intentó sujetarlo con su cabello, logró amarrar completamente sus brazos y piernas. Omega sonrió con malicia, y jaló el cabello lanzando a Maniac lejos, y se liberó cortándolo con sus propias manos. Maniac quedó muy herida, y apenas podía moverse. Omega liberó al elfo oscuro y lo absorbió con su cuerpo. Omega sintió el aumento de su poder, rápidamente usó su nuevo poder con una gran velocidad, y rodeó la ciudad entera en un círculo que brillaba en negro. Omega se paró a un costado, y entonces un ojo demoníaco salió en la palma de la mano de Omega, y este brilló en rojo. Omega sonrió y alzó su mano. Eliminación oscura. Gritó, y de repente un domo negro surgía del círculo, formado en el domo había una cara demoníaca, cuando el domo se cerró, ocurrieron algunos cortes y todo estalló como si hubiera chocado un meteorito, de la ciudad había solo un enorme agujero que estaba en llamas, Omega rió con ira al ver el resultado de su poder. De repente, Omega detectó un poder proveniente de Canterlot y sonrió. Seguidamente, se dirigió hacia allá. X, Zero y Axel detectaron el poder de Omega, y casi se hacen encima por el miedo, pero Sigma los miró fijamente, y prosiguieron con el plan. Salieron con todas sus armas, Luis y Sigma fueron transportados hacia un satélite, y llegaron a la sala de comandos. Luis comenzó a apretar unos botones, mientras recibió una transmisión de la base. Bien Luis, el satélite se está posicionando en la ubicación correcta, los chicos están dirigiéndose hacia Omega, y hay una cosa más, dijo la navegadora. ¿Qué es? Dijo Luis. Llamó tu novia de la tienda, dice si los calcetines que te regaló te gustan, dijo la navegadora con un poco de humor. Luis meditó un rato y respondió. Bien sigamos con el plan, dile a los chicos que sigan con el plan, y dile a mi novia que mis calcetas, me pizcan porque son de lana, dijo agarrándose las calcetas. Mientras tanto, las chicas intentaron derrotar a Omega. Usaron su magia y formaron el enorme alicornio, y este disparó a Omega. Omega no sintió nada, y dio un salto y con su espada de láser morado, golpeó al alicornio y este se deshizo, mandando a las chicas a volar lejos. Los hunters atraparon a las Reindums, y las llevaron a un lugar seguro. Discord activó sus poderes caóticos, y trató de embestir a Omega, pero fue golpeado en el estómago por este. Discord se incorporó, y trató de darle con una bola de energía oscura, pero Omega no se inmutó, Discord lanzó la bola de energía y ésta explotó cerca de Omega, pero Omega no salió ni con un rasguño, Omega usó su velocidad y se acercó a Discord, y sonrió malignamente hacia él. Yo soy el Mesías. Dijo Omega, y seguidamente comenzó a golpear a Discord hasta que éste cayó derrotado en el suelo. X, Zero y Axel avanzaron hacia Omega dispuestos a atacarlo, Omega sonrió y preparó su espada. Mientras tanto Luis tenía una duda y pidió explicaciones a Sigma. Oye, no veo el misil que lanzaremos, ¿qué vamos a lanzar? Dijo Luis preocupado. A nosotros, dijo Sigma. Sigma. ¿Qué? Es un chiste ¿verdad? Dijo Luis preocupado. No me gustan los chistes, dijo Sigma sonriendo. Una batalla infernal, y adiós Sigma. El satélite comenzaba a caer, se empezó a desintegrar y a encenderse mientras caía hacia la tierra. Sigma soportaba el calor mientras veía su cuerpo derretirse, Luis siguió con el plan y se teletransportó de nuevo a la base. Sigma siguió manteniendo la posición del impacto. Mientras tanto, él y la tierra se libraba una épica batalla. X cargó su booster al máximo y disparó contra Omega. Este desvió el ataque con sus manos, y se dirigió hacia X con una gran velocidad. X saltó en el último momento haciendo que Omega chocara contra un edificio, pero este salió con un simple puñetazo entre los escombros. Axel le disparó a quemarropa. Omega solo sonreía mientras se acercaba lentamente a atacarlo. De la nada, Axel sacó una enorme bazooka con la que disparó, generando una enorme explosión que levantó una enorme nube de polvo. Omega estuvo un rato confundido, pero cuando el humo se disipó, Zero le dio una patada que lo arrastró un poco lejos. Omega sonrió con malicia, corrió y dio un salto haciéndole a Zero un pequeño corte en la cara. X apareció portando su Falcon Armor, y embistió a Omega con un vuelo, Omega quedó clavado en un edificio, pero se liberó rápidamente, y no mostraba signos de dolor o agotamiento. Axel le disparó a un ojo, dejándole un agujero en el cráneo. Omega se detuvo un rato, y regeneró su ojo herido. X utilizó su Blade Armor, y con su espada trató de herir a Omega, pero este lo detuvo, y le dio una patada que lo mandó volando hacia donde se encontraba Pinkie Pie. Zero siguió peleando con Omega, sus espadas chocaban entre sí, y despedían chispas. En un momento Omega tiró la espada de Zero, y cuando le iba a encestar su espada, una bola de serpentinas lo golpeó y reventó en su cara. Toma un poco de fiesta, malvada copia de Zero, dijo Pinkie con su cañón de fiesta. Omega trataba desesperadamente de quitarse las serpentinas, pero éstas se enredaron en él, Zero aprovechó esto y le dio una patada que lo tumbó, y después le dio un golpe con su espada que lo hizo estrellarse y derrumbar un edificio. X y Zero rápidamente se fueron a atender a las chicas, que estaban un poco ilesas. Sigma llamó por el intercomunicador. X, ¿Omega está con ustedes? Dijo Sigma. Sí, estamos peleando con él, dijo X. Bien, manténganlo ahí unos 10 minutos, luego aléjense lo más rápido que puedan, dijo Sigma. Ok, dijeron todos. La pared explotó, y Omega salió disparado para matarlos a todos, X usó su Shadow Armor y lo envistió, Omega intentó atravesarlo con su espada, pero la armadura era bastante dura y no podía penetrarla, X cambió de armadura a la Gaia Armor, y formó un escudo de energía con el que lanzó a Omega lejos. Axel utilizó sus propulsores, y pateó la esfera de energía en la que aún estaba Omega, Zero golpeó la esfera de energía con su espada como si fuera un bate de béisbol. Omega aterrizó en el suelo y un hilo de sangre salía de su brazo derecho, Omega enfureció, cargó una gran cantidad de energía en su puño, y golpeó el suelo haciendo que llovieran rayos como si fueran una lluvia de meteoritos, y estos destrozaban todo a su paso, X generó un enorme campo de energía, y protegió a sus amigos y a las chicas. Omega estaba algo agotado, pues había utilizado una enorme cantidad de energía para el ataque, X aprovechó este momento y se lanzó contra él, ejecutando un Nova Strike, con el cual logró herir a Omega. Zero le dio un sablazo, después cargó su puño con electricidad y rajó la armadura de Omega. Axel disparó a quemarropa a Omega dejándolo inmóvil. Los Hunters se preparaban para dar el golpe final, pero una luz negra salió de él, y empujó a los chicos con una fuerza increíble, el elfo oscuro surgió y rodeó a Omega, y sus heridas y armaduras sanaron. Los chicos observaron esto, y sintieron un profundo miedo. X levantó la mirada y vio algo brillante en el cielo, sonrió, porque era hora. Los tres fueron por las chicas y Discord, y rápidamente huyeron lo más lejos posible, Omega observó esto y se mofó de ellos. Huyan, no pueden hacer nada contra mí, nada me detendrán nunca, decía Omega, y levantó la mirada, ni siquiera una. ¿Una estación espacial como Proyectil? Dijo algo preocupado. Segundos después la estación espacial cayó sobre Omega, y generó una enorme explosión que destruyó la mitad de la ciudad. X y sus amigos encontraron refugio lejos en la base Hunter. Omega salió de los escombros sin ningún rasguño, y comenzó a reírse sin parar. Chicos, chicos, chicos. ¿En serio creyeron que 400 toneladas de metal ardiente me aplastarían? Dijo Omega sacudiéndose el polvo. No. Pero esto te destruirá. Dijo Sigma surgiendo de los escombros, y sujetándolo de la espalda. Ahora chicas, dijo Sigma. Las chicas se concentraron y con ayuda de los chicos formaron al alicornio gigante, solo que esta vez tenía una armadura dorada, el alicornio disparó un rayo que le dio a los dos. Omega veía con horror como se transformaba en piedra, y Sigma sentía lo mismo, hasta que finalmente, terminaron como una estatua de piedra. Los chicos no podían creer que Sigma también se había convertido en piedra. Sigma lo planeó todo, dijo Luis apareciendo. ¿Cómo? Dijeron todos. Dijeron todos. Sigma sentía el virus poseyendo su cuerpo otra vez, y decidió sacrificarse por el bien de todos. Dijo Luis con pena. Todos bajaron la cabeza, y no paraban de agradecer a Sigma, él, fue el héroe de la historia. ¿Qué estamos esperando, hay bodas que celebrar? Dijo Celestia apareciendo. Todos sonrieron, y celebraron el fin de las guerras. Un final feliz. ¿O no? Toda la base Hunter estaba bellamente decorada, pasaron tres meses desde la batalla final. Y ahora Axel y Twilight iban a casarse ese mismo día, Axel estaba muy nervioso mientras esperaba en el altar. Y si Sigma, dijo Axel, y entonces Discord le dio un golpe en el brazo. Ya es suficiente, tranquilízate, dijo Discord. Dizzy, dijo Fluttershy un poco molesta. Tranquilo Axel, todo saldrá bien. Mientras tanto, Twilight estaba siendo arreglada por Rarity, traía puesto un vestido azul con estrellas brillantes, y un velo blanco que combinaba con sus lentes. Ay querida, te ves espectacular, dijo Rarity con ojos brillando. Gracias Rarity, dijo Twilight un poco sonrojada. Ay, no puedo esperar a que yo también me case con X, dijo Rarity suspirante. Twilight rió un poco, y se preparó para la boda. Comenzó la música, y todos los invitados se levantaron, Axel estaba nervioso. Ok, tranquilo chico rudo, tú puedes con esto. Pensaba Axel, y entonces vio a Twilight llegando con su vestido, y quedó maravillado. Ambos estaban en el altar, Celestia llegó con una sotana negra, y comenzó a hablar. Honorables damas y caballeros, estamos aquí para celebrar la unión entre Axel y Twilight Sparkle en sagrado matrimonio, que supera todas las barreras de la vida. Dijo Celestia, y se dirigió a Axel. Axel, ¿aceptas a Twilight como tu legítima esposa? Dijo Celestia. Sí, acepto, dijo Axel con emoción. Celestia se dirigió hacia Twilight. Twilight, ¿aceptas a Axel como tu legítimo esposo? Dijo Celestia. Twilight soltó algunas lágrimas, y sonrió bastante. Sí, acepto, dijo Twilight. Entonces, por el poder que se me ha sido conferido, los declaro marido, y mujer. Dijo Celestia. Todos aplaudieron, la madre de Twilight soltó unas lágrimas. Puedes besar a la novia. Dijo Celestia. Axel y Twilight sellaron su amor con un largo y romántico beso. Shining Armor, su esposa e hija se acercaron a la pareja, Shining se acercó llorando de felicidad. Felicidades hermanita, dijo Shining sollozando. ¿Estás llorando? Dijo Twilight con tono burlón. No, es mi orgullo líquido, dijo Shining intentando suprimir sus lágrimas, pero fracasó. Twilight y Axel salieron, y ella arrojó su ramo de flores, el cual fue atrapado por Sunset, y Flash estaba a su lado, ambos se sonrojaron un poco, y se dieron un beso. Unas semanas después, otra boda se celebraba. Esta vez eran Zero y Sugarcoat. Toda la base estaba bien decorada, había muchas chicas que lloraban porque Zero ya no estaría soltero. Zero esperaba a su novia en el altar, estaba sumamente tranquilo, pero estaba algo tenso. Sugar estaba alistándose, traía un vestido celeste con los bordes blancos y sin mangas, traía un velo azul que le cubría la cara y, traía el pelo suelto. Sus amigas estaban con ella. Admiren mi obra maestra, dijo Sony emocionada. Que linda te ves amiga, dijo Indigo. Te envidio, dijo Soursweet. Sugar lloró de la felicidad, y todas se abrazaron. Gracias amigas, dijo Sugar abrazándolas. Comenzó la boda, Zero esperaba en el altar y la vio llegar, su madre y su hermano estaban sentadas en la primera fila. Junto a ellos había una montaña de pañuelos empapados de las lágrimas de felicidad de la señora. Sugar llegó al altar, y ambos se miraron sonriendo. Celestia subió y comenzó su discurso. Honorables damas y caballeros, estamos aquí para celebrar la unión de Zero y Sugar Coat en sagrado matrimonio, dijo Celestia, y se dirigió hacia Zero. Zero, ¿aceptas a Sugar como tu legítima esposa? Dijo Celestia. Sí, acepto, dijo Zero. Celestia sonrió y se dirigió hacia Sugar. Sugar Coat, ¿aceptas a Zero como tu legítimo esposo? Dijo Celestia. Sí, dijo Sugar con emoción. Entonces, por el poder que se me ha sido conferido, los declaro marido, y mujer. Dijo Celestia. Todos aplaudieron, y la madre de Sugar comenzó a llorar a mares hasta inundar el piso. Puedes besar a la novia, dijo Celestia. Zero y Sugar se besaron y todos aplaudieron, algunas chicas lloraron porque Zero ya no estaría soltero. La madre de Sugar se acercó a su hija, y lloró. Ay hija, a tu padre le hubiera gustado estar acá, dijo la señora sollozando de felicidad. Lo sé mamá, pero sé que nos estará observando desde algún lugar, dijo Sugar, y ambas madre e hija se abrazaron. Felicidades hermanita, dijo su hermano abrazándolas. Zero observó la escena, y sonrió. Pero rápidamente la madre de Sugar lo jaló del brazo, y se unieron al abrazo. Axel le dijo Barbie a Zero de broma, y Sugar le lanzó el ramo golpeándolo en el rostro, dejándolo que yo. Rarity abrazó a X, y le dio un beso. Pronto será nuestro turno X, dijo Rarity emocionada. Meses después, la base estaba más que decorada, era la boda de X y Rarity. X estaba nerviosionado como lo decía Pinkie Pie, Zero como su padrino lo tranquilizó. Mientras tanto, Rarity estaba siendo alistada por sus amigas. Rarity, te ves espectacular, dijo Fluttershy. Lo sé querida. Toda mi vida soñé con este momento, y por fin se hizo realidad, dijo Rarity emocionada y llorando. Debo tranquilizarme, se me está corriendo el maquillaje, dijo Rarity tranquilizándose. Empezó la boda, todos los padres de Rarity y su hermana estaban sentados en primera fila. X vio a Rarity llegar, y vio su vestido. Era blanco con bordes doradas, y gemas incrustadas en el pecho, y una cola larga con un velo blanco y puro. X se quedó viéndola con la boca abierta. Rarity llegó al altar, y le dedicó una gran sonrisa. Celestia comenzó su discurso. Honorables damas y caballeros, estamos aquí reunidos para celebrar la unión entre X y Rarity, cuyo amor traspasa todas las barreras de la vida, y es tan infinito, como el universo mismo, dijo Celestia. X, ¿aceptas a Rarity como tu legítima esposa? Dijo Celestia. Sí, acepto, dijo X. Celestia se dirigió a Rarity. Rarity, ¿aceptas a X como tu legí? Dijo Celestia, pero fue interrumpida por Rarity. Sí, dijo Rarity con emoción. Celestia estaba sorprendida y continuó. Entonces los declaró, marido, y mujer, dijo Celestia. Todos aplaudieron. Puedes besar a la novia. Dijo Celestia, y acto seguido Rarity se abalanzó sobre X, y le dio un beso cargado de pasión. Ambos salieron de la iglesia, y miraron el cielo. Pensando. En el futuro. Fin. A todos los que sobrevivieron hasta aquí, espero que les haya gustado el video. Hice mi mayor esfuerzo para que esta imitación de historia pseudo-fantástica llena de cliches de animes del montón sea entendible, pero creo que ni aún así lo salvan de ser mucho peor que el anterior. Y antes de que pregunten, no. No narraré su tercera parte, ni la otra historia llamada, Aventuras en Hunter High School, ya que ambas están incompletas desde hace años. Lo cual me da a entender que el autor abandonó su cuenta, o tal vez reflexionó ante tales atrocidades, o simplemente se mudó a otra página, la verdad no lo sé. Si tienen otra historia mala, pero muy mala que quieran compartir para narrarla, y siempre y cuando no tenga tantos capítulos, pueden dejarlo en los comentarios, y veré si es merecedor para un video. Y bueno sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión, cuídense, lávense bien las manos. Hasta la próxima, adiós. Chau.